Hola que tal amigos, bienvenidos en todos ustedes a mi canal, soy el jarjero Con esta opinión voy a ver el manga en coreano de Dragon Ball Super capítulo 8 Voy a verlo en coreano porque hasta ahora está en coreano, vamos a esperar que se traduzca en algunos días Y vamos a ver lo que siento y lo que creo al respecto como una especie de review en el instante Para ver que show Me encuentro en la página número 1, se ven todos como en una mesa donde van a trabajar o donde van a hacer el examen Este es que iban a hacer, aquí se ven los participantes del universo 6 y los participantes del universo 7 El participante que se parece a Freezer según se reveló por Akira Toriyama, su nombre es Frost El que parece Winnie the Pooh se llama Botamo El que parece como Apicuro pero en morado se llama Hit Y el otro que es el Saiyajin se llama Cape Los cuales pues están bastante interesantes y vamos a ver que habilidades pueden llegar a tener Aquí simplemente les dije para introducirlos Aquí está Champa y está Bills, cada uno con su público de cada universo respectivo Los supremos Kaiosamas del universo 7 y los supremos Kaiosamas del universo 6 Y aquí todos los amigos de Goku, etc. Ahí está todo, vamos bien La siguiente página vemos a Frost El cual Goku y Piccolo y Vegeta se le quedan viendo como diciendo ¿Qué pedo con este tipo? Y se asombran con él cuando ven que es alguien tranquilo y simplemente va a ponerse a hacer las cosas Algo que no era Freezer, ¿no? Ah, el robot, se me olvidó como se llamaba El robot creo que se llama Magueta Y vamos a hablar un poco de lo que por ahí escuché acerca de las personalidades de estos personajes Por ejemplo de Frost, el que parece Freezer Es de la raza de Freezer y es el emperador del universo 6 Se puede ver que es alguien natural, alguien no muy bravo, etc. Y el robot de este gigante se llama Magueta Es del planeta Metal Man El cual no sabemos que poder es oculta Y el humo que está excretando de su cuerpo Pues parece proceso de una combustión interna, ¿no? Como para darle energía El que ya les dije que aparece Winnie the Pooh Se llama Botamo Tal vez tenga una transformación oculta Y esta nos la va a revelar en la batalla Que supuestamente está Goku y Vegeta Goku, perdón, contra él no lo había visto hasta ahora Así que simplemente he escuchado spoilers Su cuerpo es brillante y no tiene pelo Heat es aquel que se parece como a la raza de Picoro Daimaku Pero es como morado Trae como una especie de traje Muy perrón Y no se sabe mucho de él Simplemente que está muy bien vestido Y que parece un guerrero pues muy chingón Y Cape es perteneciente a la raza Saiyajin Y a diferencia de Vegeta Del universo 7 Su armadura es muy distinta No sabemos cuál es su poder Solo sabemos que él habla un poco en el manga A lo que pude ver Que él proviene del planeta original de los Saiyajin El cual se llamaba Salat Que viene siendo Ensalada De este planeta Donde originalmente era Vegeta O sea, Vegeta y su familia y todos los Saiyajin Eran del universo 6 Pero migraron al universo 7 Al planeta este Donde pues todo lo conocemos Como el planeta Vegeta Los Zufuru, etc, etc Pues Cape al parecer No perdió la cola Porque se le habían quitado Simplemente la perdió Por evolución de su familia Entonces esto habla Que tal vez la raza Saiyajin De este mundo sea más poderosa También nos habla A lo que hemos estado viendo Que Cape A diferencia de la familia Saiyajin Que está en el universo 7 O estaba La familia de Cape Del universo 6 Del planeta Salat Son personas tranquilas Las cuales se dedican A cazar recompensas Como a matar a Todos esos personajes O personas O seres que destruyen planetas Etc Ellos no son conquistadores Perdón Y Monaca Pues el de las chichitas Pues ya sabemos Que se llama Gran puntero Es lo que significa Su nombre Y que tal vez Esconde una transformación Con la cual peleó Contra Bills Eso es algo interesante Que quería mostrarles Ahora vamos rápidamente Con lo que es el manga Y para darle Pues una especie De review Rápido Ya llevamos 4 minutos Pero es bastante interesante Toda esta información Todos están haciendo El examen Cape Se detiene A hablarles Un poco a Goku y Vegeta Porque se da cuenta Que son Saiyajin Entonces es cuando Hablan acerca De todo esto Que les estaba yo Comentando Sobre el planeta Salat Sobre su raza Etc Y todo lo que hacen En estas páginas Simplemente vemos eso Y Vegeta pues Se queda impresionado Y como que tiene ganas De ir a visitar Este planeta El planeta Salat Bueno pues Eso es todo Lo que estamos viendo En estas páginas Como toda esta conversación Donde salió Toda esta información Y de pronto Vados Pues le habla Y le dice Pues que se muevan Que vengan a hacer El examen Ahora se encuentran Todos haciendo El examen Y Vegeta Sigue impresionado Por este personaje Que es del planeta Sala Del planeta original De los Saiyajin El cual pues Sigue pensando Como hablar con él Y intercambiar Información Vegeta Está muy interesado En las habilidades De este personaje Ya que supuestamente Este personaje Dice que su evolución Está mucho más arriba De lo que Normalmente están Las personas Del universo 6 7 Perdón Y simplemente Vemos una viñeta Donde están haciendo El examen Todos Y todos Goku le cuesta Mucho trabajo Se ve que está Dificultoso El show Acá todos los Del planeta De Del planeta Y nomás Del universo 6 De Vados Y de Champa Todos están Muy normal Haciendo su Su examen Y acá Simplemente Majin Buu Y Goku Como era de Pensarse Están todos Estúpidos Y pues Está Dificultoso Goku Y Majin Buu Están sufriendo Mucho Todos están Ahí viendo Que está pasando Y Goku Empieza Como a contar Con sus dedos Entonces Es cuando Ya terminan El examen Y les dan Los resultados Y resulta Que Majin Buu Reprobó Como era de Pensarse Y Todos los demás Pasaron A Goku Le faltó Muy poquito Para pasar Ya que se ve Que sacó Un 50 No sabemos Cuál era La La Puntación Reglamentaria Para poder pasar Pero eso es Lo que Estamos viendo Vegeta Se encabrona Porque no puede Estar Majin Buu Peleando Y se va a poner Más difícil La onda Se agarra El pelo No puede ser Maldita sea Y Picoro Está regañando Majin Buu Y le está enseñando Su examen Y todo Tachado Todo mal ¿No? Ya lo saben El link Se los voy a dejar En la descripción También ¿No? Aquí vemos A Goku Con el 50 Bills Está emputado Los regaña Que que les pasa Pinches idiotas Es lo que se da A entender Después le voy a hacer El comentario De la review O el comentario De este manga En Ya traducido ¿No? Y ahí Vegeta Se encabrona Como que quiere atacar ¿No? Como que le dan Una especie de oportunidad A Goku Para que pueda Luchar ¿No? Y Bills Lo está regañando Y ya como que Llega el momento De pelear Y la primera batalla Ya va a comenzar Y entra alguien Al escenario Como el hombre Aquel Del torneo Aquel de Goku Cuando los inicios ¿No? El de Bienvenidos al torneo De las artes marciales Bueno Ahí está un cabrón El cual El cual todos Se quedan impresionados Porque es como Una especie De alguien Bastante chistoso Como que se pareciera Un poco a Majin Boo Pero con los ojos negros Y un pingüino Que también va a ser Como la especie De presentador auxiliar El cual todos Le muestran Un poco de respeto Un bastante respeto Ya que Bills Y Whis Están pues En posición De firmes ¿No? Entonces debe ser Alguien importante Este pinche pingüino Y se puso Ah no El pingüino parece Que está cantando algo A lo que escuché El pingüino Está cantando El himno Espacional O algo así Porque Pues no puede ser Nacional Porque no es nación Así que sería Del espacio O sería universal El himno universal O algo por el estilo Está cantando Para poder Iniciar la batalla Ya termina de cantar El presentador Le dice Oye pues Que te vaya bien Es lo que me da Intención a mí O sea yo no sé Exactamente Muchos querían ver Mi opinión Pues aquí la están viendo Ahí empiezan a presentarse La primera batalla Es entre Botamo Que el Winnie De Pus sin pelo Versus Goku Goku piensa que Porque está gordo Se le va a hacer fácil Y siempre Juzgándonos A los gordos Y ahí Vados Como que Pone una especie De campo de fuerza Por todo el lugar Para proteger A las personas Que no fueran atacadas Ya que el poder De estos personajes Pues no es nada Fácil de manejar Ahí Goku Como siempre Se presenta Con su Contrincante Con todo respeto Etcétera Y comienza La batalla Empieza saltando Este personaje Winnie the Pooh Que se llama Botamo No se me sale De la mente Winnie the Pooh La neta Si se la Sacaron Y empieza a pelear Con Goku Pero como que Está lento Y Goku Parece que Pues no le cuesta Trabajo Porque está su Transformación Normal En su vida Normal Y sigue Como esquivando Golpes Deteniéndolos Y le suelta Un putazo Siempre como que Se estira O algo así Le suelta Un putazo Y Goku Empieza Como a Casi a salirse Logra Detenerse En el último Instante Del lugar Y ahí Le hace Y a Bill lo regaña Que se ponga En serio Que no se ponga Como tonto Y Champa Como siempre Dijo No pues ya No lo chingamos Estos pendejos Y ya Empieza Como a cargar Poder Y Goku Empieza Como a correr Por todo El lugar Y empieza A hacer Como ese Típico Movimiento Que hacía En Dragon Ball Para desaparecer E ir De un lugar A otro Similando Que eran Muchos Goku No se si recuerdan Ese movimiento En el clásico Dragon Ball Y parece ser Que a este personaje Le cuesta trabajo Agarrar a Goku Y se cae Y se tropieza Y se encabrona Y luego Le salen rayos Como de sus orejas Si de sus orejas Le salen rayos Y esta atacando Goku con esos rayos Y esta destruyendo El piso Parece ser A simple vista Que es alguien No muy poderoso Parece ser Pero Empiezan a correr Y a correr Y a correr Y se cansa Como una persona normal Alguien no muy poderoso Y ahí es cuando Se le deja ir a Goku Como agarrarlo Y pum Le mete un putazo Goku Y lo avienta Y empieza a botar Es lo que estoy viendo Yo aquí Champa Y Bado Se quedan diciendo Que paso aquí Que pedo Y le suelta un putazon De nuevo Para atras A pinche Winnie the Pooh Y vuela Y otra vez Goku lo esta haciendo Así como Pinche títere Y se esta confiando Demasiado Y casi se cae El Winnie the Pooh Y todos muy contentos Porque esto Ya va A culminar Pero resulta Que el gordito Se levanta Y se le queda Viendo a Goku Como diciendo Esto apenas comienza Tal vez este personaje Tenga una transformación No lo sabemos Espero amigos El video les haya servido Ha sido muy extenso Y muy difícil de hacer Ya que es mucha información La que esta saliendo Ahora Como esto de los personajes Y sus Hojas de vida Se puede decir De ellos Para comprender Y entenderlos Un poco mas Y pues esta es mi impresión Sobre el manga Les voy a hacer La impresión Sobre el manga Que va a salir Ya traducido Ya un review Ya mas bien hecho Porque voy a saber Exactamente Que es lo que dice Y nos vamos a dejar De especular Toda la información Que ha sido pues Filtrada O traducida O resumida Por algunos Amigos Pues nos vemos Hasta la próxima Espero esto les haya servido Compartan el video Mas amigos Que les guste Dragon Ball Super Dejen su like Y comenten Y por si Quieren ver el manga Pues les voy a dejar Un link De la pagina Donde yo lo estoy viendo Para que de ahi La agarren Y sigan viéndolo Ustedes Ahi se va a traducir Bien rápido Y yo no les voy a esconder La pagina Ni lo voy a subir A mi pagina de facebook Simplemente voy a poner Un link De una imagen del manga Que los va a dirigir A mi pagina de facebook Por si ustedes Les quieren dar like Ahi va a ser publicado Mi pagina de facebook Todo es publicado Ahi siempre Informaciones Mucho antes Que en mi canal Van a ser publicadas Allí en mi canal En mi pagina de facebook Dejen su like Si les gusta Y Porque no puedo dejar El link Del manga Directo en youtube Si no va a estar Allá Para que ustedes Entren rápido Al link Y no los voy a detener Mas Nos vemos Hasta la próxima Namaste Dios los bendiga Y no los voy a detener Y no los voy a detener Y no los voy a detener